Buenas, hoy estamos aquí con Chema de Decyber porque vamos a hablar de un tema un tanto polémico que ha habido por las redes últimamente, es un poquito distinto a lo que se suele hablar en este canal, pero bueno, estamos haciendo un par de vídeos que son básicamente de eso, de polémica. Y hoy vamos a hablar de un tema que ha sido una supuesta copia por parte de Ares Design de... supuesta, sí, de... somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Una copia a un proyecto de un diseñador que se llama Gieson Park y que estuvo de interno en Porsche en el 2015 y fue cuando salió este diseño. Entonces, desde entonces, han pasado unos cuantos añitos, se ha visto por internet. No era un proyecto que no se hubiera visto. Entonces, la gente lo conocía. Así que si os parece bien, vamos a verlo. Y aquí tenemos la vista del lateral, que es lo primero que vimos en internet y que yo de primeras dije, a ver, sí, se parecen muchísimo, pero... Realmente, sí, o sea, es lo que decíais tú porque dices, vale, sí, se parecen, pero es que son cosas tan obvias que, vale, pues se parecen, pues porque es lo típico, o sea, se parece este, el otro y 50.000 coches más. Claro, claro. A mí lo que me parecía demasiado raro es que se parecieran tantas cosas, ¿sabes? O sea, no era solo el que... el faldón, son iguales, si os fijáis, que ahora lo diré, supongo. Toda esta zona, sí. Exacto, esa zona es idéntica en los dos coches. Bueno, joder, tampoco no es nada original, pero... Claro, es que, por ejemplo, se veían gestos como este de aquí, este corte de aquí de la trasera, que son iguales, pero que es un gesto que está utilizando absolutamente todo el mundo en todos los conceptos de Porsche que hay por internet. Entonces, copia, sí, pero igual es que esto se había ocurrido, habían sido por generación casi espontánea por ambos lados, y entonces no tiene por qué ser una copia, pero es que, como tú dices, la talonera aquí, estos gestitos de aquí, es que son... Ahí te ha empezado a oler, y a mí, sobre todo, la salida de aire esa, que es un poco distinta porque la cabina del de Jinsun Park es un poco más atrasada, entonces... Exacto, todo el corte de la ventanilla en general está un poquito más atrasado, y a mí me parece que queda mejor en cuanto al equilibrio del coche. También, a mí también. Que eso es una cosa que hablaremos también, que podemos decir que el de Jinsun está mejor, o sea, si copias, al menos copia para mejorarlo, quédate con lo bueno, no te quedes con todo sin entenderlo, porque esto es una cosa muy importante. Nosotros los diseñadores nos inspiramos, y no copiamos nunca, nos inspiramos, y entonces es muy importante entender lo que estás viendo para poder coger lo bueno y de ahí desarrollarlo. Claro, tú puedes copiar la esencia del coche, pero se nota muchísimo que han copiado sin entenderlo, lo que dice Paul. Han cogido esta parte, me gusta, la copio y la pego. Esta parte, me gusta, la copio y la pego. ¿Por qué? No lo sé. No, no, no. Y pasan muchas cosas. Es que sí, y está claro que, además, este corte del que hablábamos, esta salida de aquí, en este caso me parece que es el punto más claro que está mucho mejor rematado en el proyecto de Gilson, porque sigue este corte con la línea de brillo, con la línea de la superficie, y en cambio aquí el Ares para nada. Esto tiene un corte aquí que casi ni siquiera sigue con el de abajo, pero que no sigue para nada el reflejo del coche. Además está a una altura que en el de Gilson está bien porque no corta el brillo. Si te fijas, desde alturas normales en los que lo vería una persona, el brillo pasa por encima de esa línea y nunca se corta. Sin embargo, en el de abajo justo encaja el brillo por ahí, se corta, a veces está por encima, a veces está por debajo de la línea y saben esos reflejos rarísimos que está señalando ahí Paul que no hay por dónde cogerlos. O sea, es que se nota que no lo han entendido. Exactamente. Entonces, ellos lo que han hecho yo creo que ha sido que han modelado todas estas superficies y luego después han dicho, ah, ostras, que esto tenía un corte aquí. Y lo han puesto a posteriori, después. O sea, no... Son cosillas que chocan, la verdad. Y si nos vamos al frontal, por ejemplo, es que la cosa sigue, porque seguimos teniendo todos estos detallitos que es que... Cuanto más lo veíamos, más se parecía. Sí, que además tiene una cosa que, por ejemplo, tú has criticado en el vídeo del BMW, que el de Gilson está bien porque es más dinámico, porque la base de esa pieza es mucho más ancha, se hace pequeñita hacia arriba para coger una aceleración bastante interesante y, sin embargo, el de Lares Design son dos líneas paralelas, corta de golpe, no tiene una aceleración esa línea, simplemente es un redondeo. Pierde toda la gracia, es lo mismo. Es la misma pieza, pero no está bien hecha, no es la misma. No la han entendido. Exacto. No le han dedicado todo el cariño que tenía. Y hasta los faros, que quizá diréis, pues sí, son más diferentes, pero es que el corte que hacen en total este faro ya lo hace prácticamente idéntico. Lo que sí que ha añadido es una salida de aire aquí, que, bueno, vale, vale, sin más. O sea, no sé si... Es donde tocaba esa salida, o sea, tampoco se han matado mucho la cabeza. No, pero bueno. Tiene que estar y dos, y ya está. Sí, sí. A ver, que conste que hemos intentado contactar con Lares Design, les hemos mandado un mensaje por Instagram y todo, y no ha habido respuesta alguna, por si se querían defender, porque, a ver, esto, quién sabe, igual tienen su propia versión, pero viendo todo esto se nos hace difícil de pensar, la verdad. Sí, y más si no contestan. Si hubieran contestado, hubieran salido públicamente, hubieran dicho, oye, chavales, que no, que ha pasado esto, tal, 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 y ha dado la casualidad. Pues bien, pero como no han dicho nada, si no te defiendes, para mí eres culpable hasta que se demuestre lo contrario, al contrario de lo que debería ser. Huele raro, la verdad. Y aquí vemos en la trasera, de nuevo, lo del corte que hablábamos, que lo están utilizando en todos los diseños de Porsche, es que el problema con esto es que aquí sí que está bien entendido, porque tenemos estas dos líneas que son paralelas, son, tienen una afinidad entre ellas, y aquí que es que han perdido todo eso, porque tenemos una recta y una curva. Sí, totalmente. Y encima han dicho, pues vamos a hacer un Bugatti Chiron, entonces... Sí, sí, una sola línea aquí, que bueno, que tampoco le vamos a criticar el hecho de tener una sola línea, porque es lo que está de moda ahora. Sí, sí, pero para una cosa que dicen, venga, vamos a innovar aquí, y esta parte sí que la vamos a hacer distinta al original, y la han copiado de otro coche descaradísimamente también. Entonces, pues bueno. Si esta forma la hubieran hecho en el concepto de Porsche, no habría estado tan mal, porque no tiene una línea que te muestre el paralelismo entre ambos lados. Pero aquí están los pilotos traseros marcándote ese paralelismo, y no está, no existe. Así que, además también tenemos esta línea aquí central, que es algo muy característico del proyecto de Porsche, porque es de donde salía toda esta, todo este alerón y toda esta aleta de tiburón, y también tenemos aquí esta misma aleta aquí, que cae mucho más bestia. O sea, aquí tiene una curva más grácil, más más fluido, esto pilla aquí, y zas, recta. Sí, sí, es que yo creo que tendrían que haber, de haber copiado algo, en vez de copiar los gráficos, tendrían que haber copiado un poco más los volúmenes. O sea, el tratamiento superficial. Me parece lo más interesante, quizás, según la zona del coche de Gillesup Park. Tiene en cuenta que es de hace cinco años, y eso, bueno. Claro, ha evolucionado mucho el tema, pero yo que sé, sí que se ve una fluidez que viene de aquí, y que conecta aquí, y que todo está tenso en este coche. En este está derretido, aquí tiene un punto de inflexión un poco extraño. Los reflejos, como vemos, pues hacen cosillas un poco extrañas. Se podría haber tratado mejor. ¿Tienes esta modelada en poligonal? Sí, sí. Probablemente, probablemente. Y además es que todo este tipo de líneas, que es súper complicado hacerlas en un modelado bueno para que sigan esa horizontal. Aquí, por ejemplo, pues esto es lo típico que pasa, cuando modelas y no tienes un poco de cuidado con las superficies como las has creado, que acaban cayéndote los brillos de esta forma un poco extraña. Además, al coche le podemos criticar el hecho de que aquí, sí, tenemos las salidas de aire rollo Porsche. Es que es exactamente igual, porque tiene la salidita esta extra aquí. Pero es que me hace mucha gracia, porque aquí en las ruedas traseras tenemos entradas de aire. Sí, tiene salidas y entradas. Son blancas hacia adentro. Eso es raro. O sea, sin sentidos. Pero bueno. Y bueno, hablando de esto, vamos a dejar este tema un poquito aquí, y vamos a seguir hablando un poquito de cómo nos inspiramos los diseñadores y cómo hay cosas que, siendo un poquito más distintas que esto, porque esto es verdad que cuanto más lo ves, más se parece, pueden ser copias y destacan por ciertos detalles, que se nota que sí, que es que eran innecesarios. Y otras cosas que, siendo bastante parecidas, no son copias, porque se puede llegar a ese mismo punto, como hemos dicho antes, por dos caminos totalmente distintos, y que parezca que sí, pero no. Así que vamos con el primer caso, que le pasó aquí a mi amigo Chema. En este coche que podéis ver arriba, es un concepto que hizo Chema para el concurso de diseño de la UPV. Hace ya, pues no sé, ¿qué año fue esto? 2014? 2014. Por ahí, sí, ¿no? 2014. Fue en 2014. O sea que, si nos gusta, entended eso, por favor. Sí, hemos evolucionado todos desde entonces. Que yo también lo haré distinto ahora, ¿vale? Pero bueno, fue un concepto que hice en su día. Las bases eran materiales distintos y ese tipo de cosas, y dije, pues venga, pues impresión 3D, cosas así un poco más raras y tal. Para modelar, para modelar nosotros, pues teníamos nuestros problemas y nuestras limitaciones, pero se nota que el diseño... Acababa de empezar yo a modelar en 3D, en ese momento, por mi cuenta, para hacer un proyecto de clase, dije, voy a aprender en 3D Max, porque así podré modelar lo que quería hacer, y aprendí. Dije, hostias, ¿puedo hacer un coche? Vamos a presentar. Y entonces hice este. Y la cosa es esa. A nivel de gráficos y de ideas, el coche estaba muy bien. Era un concepto muy fuerte el de destacar el gráfico aquí en negro de Nissan en el frontal, y luego dejar todo el resto de la carrocería en este color así como champán, que os ha hecho mucha gracia en el vídeo del BMW que decía color champán. No sé por qué, pero bueno, champán, sí, es un color que se llama así. Y bueno, es esta combinación, este choque de colores que es muy claro, y como podéis ver abajo, el coche de abajo fue un proyecto de otro chaval que presentó al año siguiente, porque Chema ganó el concurso ese año, y este chaval presentó esto, que diréis, jue, no se parece tanto, tanto, pero es que hay ciertas cosas, como por ejemplo, es este gráfico del frontal en negro sobre un esquema de colores muy parecido. Sí, en colores, asientos blancos, exterior, champán, luego, que en mi caso era impresión 3D en negro, y el suyo pues era fibra de carbón, no, pero bueno. Pero es que si os fijáis, la textura que tiene Chema aplicada aquí, que son líneas, básicamente horizontales, está también aplicada aquí. O sea, hay ciertas cosas, eso por ejemplo, para mí, es el más claro ejemplo de que es una copia. Y te has calentado copiando, porque es que si te pones a copiar, al menos intenta evitar copiar esas cosas, porque ya hacen un canteo la copia. Claro, y más allá de que, joder, el año pasado ganó un diseño, no podías ganar con el mismo diseño el año siguiente. No tiene sentido, porque además lleva curro, o sea, este coche lleva curro. Sí, sí, sí. O sea, hay muchas cosas bien hechas, o sea, me refiero, que se lleva mucho rato hacer este tipo de cosas. Claro, claro, hay que ponerlo en contexto con la edad que teníamos y con las capacidades que teníamos por aquel entonces. Entonces, pero si pones en contexto todo eso, se ve que, bueno, pues que hay una copia ahí bastante clara, bastante clara. Pero bueno, son cosas que pasan y ya está. O sea, esto no ha pasado con ninguna marca, al menos era un chaval. Exacto. Es un chaval y puedes perdonárselo porque dices, pues bueno, pues es un chaval y ya está. El problema es cuando lo hace una marca gorda. Que va a ganar dinero con ello. O sea, pues no está bien. Entonces, eso fue, podemos pensar lo que me pasó a mí con un proyecto de Ferrari que hice para final del máster y lo que trajo Lamborghini con el Gran Turismo. Y sí, son dos coches que se parecen muchísimo, pero tengo que dejar claro que no pienso que sean una copia. Bueno, porque sí, por concepto se parecen un montonazo. La cabina está súper adelantada en ambos. Tenemos aquí como una especie de alerón para formar el morro en el frontal. Luego tenemos el splitter delantero muy marcado, así, como muy afilado hacia el centro. Tenemos que los pasos de rueda están súper marcados y súper altos y luego llevan aquí al lateral. Que, bueno, el mío va más de una sola tirada y este lleva dos piecitas aquí distintas. Y quizá lo que más se diferencia es la parte trasera, el alerón, que son completamente distintos. Pero yo pienso que no son, no es una copia, básicamente, porque es un tipo de coche que si lo quieres hacer así, rollo, con muchísimo aire, con el máximo de aerodinámica posible, te va a quedar un coche de este estilo sí o sí. A ver, yo creo que la posibilidad siempre existe de que lo hayan visto y hayan dicho, guau, podríamos hacer un proyecto así para Lamborghini. Sí, y ya está. O sea, como que hayan... O sea, en este caso sería una... Si hubiera sido una copia, entre comillas, que no creo, pero si hubiera sido una copia, habría sido una copia honesta y bien hecha. Porque has cogido el concepto y lo has transformado totalmente. O sea, busca cualquier pieza y no hay ni una sola pieza ni parecida. Exactamente. Aunque el coche recuerde. La idea se parece. Exacto. La idea se parece, pero luego al final el resultado no se parece tanto. Y es lo que digo, que al final los conceptos son parecidos porque... Aerodinámicamente van teniendo sentido y es una cosa que técnicamente el coche pues debería ser así. Un coche que sea optimizado para circuito de una forma ideal y todo esto. Entonces, pues es lo normal que al final acaben siendo parecidos en este sentido. Por eso os digo que esto no me parece para nada una copia, pero me hace gracia porque el concepto es realmente parecido. Realmente parecido, sí. Además es que lo gracioso es que siendo que es lo mismo, uno se ve muy Ferrari y el otro se ve muy Lamborghini y no tiene nada que ver. Sí, sí, sí. Pero bueno, eso... Eso dice mucho a favor de los dos. Es verdad que yo ahí prefiero el tuyo muy por encima del Lamborghini porque a mí me parece que es... O sea, ya el concepto ya es bastante radical como para no tener que añadirle cosas y Lamborghini pues se le va la flapa. Totalmente. Es Lamborghini. Es que Lamborghini tiene que hacer estas cosas porque Lamborghini es la marca loca y ya está. Yo creo que es demasiado. Yo creo que no tendrían por qué. O sea, podrían hacer las cosas con proporciones y, vale, alguna cosilla añadida, pues bitonos o cosas así como ha hecho el nuevo Lamborghini el STO. No sé si lo has visto que tiene el bigote naranja este. Pues vale, pues puedes ponerle cosas así un poco locas, pero esto no hace falta. Es que esto es un Hot Wheels. Un poco sí. La verdad es que, bueno, pues eso ya es cuestión de depurarse un poco. Eso da para otro vídeo casi, entonces, porque podríamos hablar sobre cómo Lamborghini se pasa un poquito en ciertos aspectos y podría depurarse muchísimo y yo creo que, bueno, que lo agradeceríamos todos un poco. Sí. Pero, bueno, hasta aquí un poco lo que ha sido el vídeo de hoy hablando sobre copias y demás. Ya os digo, esto es una serie de dos vídeos que estamos haciendo Chema y yo hablando sobre polémicas. Una serie larguísima. Sí, sí, sí. Que seguro que habrá más vídeos, ¿eh? O sea, seguro. Sí, sí. Polémicas hay siempre. Pero, bueno, por ahora van dos. Vamos a hacer dos y, nada, espero que vayáis para su canal si lo ha sacado ya. Si me ha adelantado yo, pues bueno, ya vendréis para acá. Pero, bueno, eso, que id para allá, para su canal y echadle un ojo. Si no estáis suscritos, que lo dudo, pero bueno, si eso, pues id para allá. Así que, nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero veros por aquí y si no os habéis suscrito, ya os he estado dando. Gracias.